¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en esta ocasión les dejo el clip completando la última misión del festival de invierno. Esta corresponde al día número 14. Tenemos tiempo hasta el 6 de enero para completar todas las misiones del festival de invierno. Esta misión indica destruir un total de 10 decoraciones navideñas. Hay muchas ubicaciones por el mapa con estas decoraciones. Cuentan los copos de nieve que están colgando, los caramelos, los monios y demás, todo lo que parezca una decoración. Eso sería todo por esta última misión del festival de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!